Bueno, hacemos la última, que me playé bastante. Acá me dice Palito Brandoni, que los managers muchas veces son figuras decorativas, y tiene razón. Pero bueno, todo depende de nosotros. Si dejamos eso, si dejamos ese lugar, el manager tiene que ser importante. Y no tienen que medir. El técnico puede ser que pierda 4 o 5 partidos y sea inaguantable para la gente. También tenemos que trabajar en eso, en el respeto a un trabajo, a un proyecto. A pesar que no hay proyecto, nosotros tenemos que imponerlo. Tenemos que tener la confianza de los dirigentes. Pero bueno, ahora, si nosotros vamos a un club y figuramos nada más como manager, y no tenemos ninguna decisión, ojo, también es difícil. El trabajo con los dirigentes también es difícil. En un momento llega un dirigente y piensa qué es, y quién se cree. Entonces, hay que trabajar con los dirigentes. No sé si ser tan amigos, pero estar cerca de ellos, quizás a una cierta distancia. Eso lo van viendo ustedes. Hay dirigentes, lógicamente, a ver, miremos el fútbol. Muchos managers no salen todos los días por televisión. Está bien que no salgan. No necesitan tanto salir, sale el presidente, sale otro. Sí, cuando hay problemas, salen directamente los managers a hablar, porque los dirigentes, esa parte, no quieren tener problemas. Pero bueno, esa es otra parte. Pero es verdad, el único tema es que nosotros no nos dejemos convencer que somos figuras decorativas. ¿Alguna otra pregunta? Si querés, vamos a hacer algunas preguntas más. De mi parte, yo les hablé de un manager deportivo, no de otra cosa, y de que había que gestionar. A ver, ¿alguna otra pregunta? Si no, lo damos por terminado. Tenemos mucha suerte y mucha gente que quiere participar. A todos los muchachos que quieran participar de todo el país, son bienvenidos. Y les decimos que todos los tenemos en cuenta, porque de donde nos hablen, tienen dificultades de trabajo, que la transmitan, y para nosotros es muy importante acordarnos de esos muchachos en los más recónditos lugares del país. ¿Sí? Bueno, yo, por mi parte, no tengo más. Al final del recorrido fue ese, al no aceptar ser director técnico, me fui de la institución, lógicamente hubo otras cosas en el medio, prefiero que olvidar, reunión del presidente con otra gente para agarrar la primera división, donde yo no estaba, puede pasar, puede pasar, lo que pasa es que, bueno, esas cosas pasan en todos lados, y uno siempre tiene, le queda mucha bronca de eso, pero, bueno, ya pasó, que cada uno vaya por su camino, y nada más. Bueno, les agradezco a todos, he visto un montón de muchachos mandando mensajes, yo les voy a mandar un mensaje a cada uno, me voy a mandar un mensaje a cada uno, y les deseo a todos lo mejor de las suertes, quiero que salgan a hablar otros muchachos más sobre manager, y tenemos también que hablar sobre escuelas, de directores técnicos, de lo que habla el técnico, todas esas cosas, hay muchos temas que podemos abordar, no por mí, sino por un montón de gente que quiere hablar, y creo que es positivo. Le mando un saludo a todos, y gracias por escucharme. Gracias.